Va a terminar el ciclo, que se termina en breve y todavía no aprendió. Vamos con la noticia. Era para mostrar el talento esta semana, por favor. Solano, noticia, 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 noticia del día. ¡Vamos! ¡Genio! Bueno, Argentina en 1985 está nominada al Oscar. Bien, muy bien. Con una película alemana. Muy bien. Hay que ver qué pasa, pero ya se ganó varios premios. Sí, la tiene fácil. Ya se ganó varios premios. Vamos a ver. Amiguites. ¿Qué tengo? Contra una película alemana. Ah, los globos, claro, es verdad. Los pechos de oro. Los globos de oro me los tendrían que dar a mí en algún momento. Yo ya lo hemos hablado, pero creo que me lo merezco. Bueno, yo ya me imagino el chiquitapi abrazándolo a Darío en el teatro. Si ganamos, quiero festejar el obelisco. Cinco millones de personas en la calle, abuela, la, 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 y toda la bola. Ahora, ¿qué pasó hoy? Escribí otro. Allá tuvimos grandes remates. No, es el mismo de ayer. No es tan de remate esta noticia, nos pareció. Era más como para tratarla con cierta seriedad y ahora cantar nuestra canción. ¡Ay, qué plomo, Dios mío! La apuesta solemne. ¿Por qué queremos tratar con seriedad algo cuando nunca tratamos con seriedad algo? Es un tema serio. Es lo que estás molestando. Es un tema serio. Bueno. Y hoy, ahora queríamos cantar la canción que escribió la letra a Diego Ramos, nuestro letrista estrella. No, y lo digo también, Diego, por los talentos, porque también... Ah, bueno, también. Podés ir a escribir letras a... Podés ir a contratar también, no solamente como conductor de noticieros serios, sino como guionista. Saludos cantados. Saludos cantados. Saludos cantados. Escucha, ayer Pata contó que hace la mamá Osa, la hace en mensaje de WhatsApp a los nenes. Vos podés hacer algo así. Pobre, bueno. Bueno, ¿quién la canta? ¿Vos la cantás? Vamos, vamos. A ver, vamos a ver con letra del señor Diego Ramos. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar el tercero. Hasta el Oscar no parar. Y Ricardo, uno más ya tiene que sumar al secreto de sus ojos y a la historia oficial. Muy buen. Muy buen. Gracias. Che, muy bien. Excelente. Casi que no parece este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nunca pensé que iba a felicitar a alguien. Gracias. Muchas gracias. Che, bien cantada, bien tocada y bien escrita. Muy bien. Cosas muy raras. Es lo que me dijo mi mamá ayer. Al final ahora el programa está bárbaro. Está bárbaro. Sobre el final. Sobre el final. No, mi mamá es fan del programa. Desde el día uno, ¿eh? Ella bancó siempre. Gracias. ¿Viste que es típico, típico que el veleta que después se va acomodando? No, ahora el programa no. Mi mamá bancó desde el día uno. Vamos. De aquel programa que gustó tanto. Esa es una buena madre. El mamá melá fue lo que más le gustó a mi madre, que no dice una sola mala palabra. Que incentivaba a la pelota. Claro, ¿eh? Pobre. Yo siempre le digo que soy el karma de mi madre. Que no dice una mala palabra, que no dice nada fuera de lugar. Finoli, Finoli, Finoli. Finoli de apellido, chicos, es mi mamá. Pero posta, ¿eh? Yo ya sé que eso lo conté en muchos lugares, pero como el público se renueva. Yo no sabía. Como por ahí el público ni viene. No sabía. Bueno, otro notio re loca, de esas que le gustan a Julieta Otero. Joven asegura que nunca tuvo relaciones sexuales, pero es que un espíritu la embarazó. Mirá. Bueno, esto ya la Virgen María lo había dicho. Claro. Esto no es nuevo. Qué viejo, claro. Esto la iglesia se armonina. Pero en esa época no fue tan viralizado. No, no. Existían las redes. No, fue un espíritu, asegura que nunca tuvo relaciones sexuales, pero está embarazada. Una joven colombiana de 19 años quedó embarazada, pero seguro que no mantuvo relación. Otra vez lo mismo. La mujer ya le avisó al espíritu que no se borre y que le garpe las ecografías. Está muy bien. Está muy bien. Lo recomendamos al autor, de verdad, porque con nada te hace unos remates muy, muy hermosos. Y es verdad, como dice Diego, finos y sin tanta chavacanería como somos nosotros. Como el chino de ayer. También en Colombia una mujer, che qué pasa en Colombia, están pasando cositas. Se tragó 9000 dólares tras una disputa con su pareja, que es una mula de dólares. Y sigue sin cambio. Ojo que estás buena para pasar dólares, ¿viste? Cuando no querés blanquear, los que no han querido blanquear, te tragas los dólares y los pasas. Después de no ponerse de acuerdo en cómo dividir la suma, Sandra Almeida, de 28 años, se comió los billetes. No. Ay, por favor. Pobre. Hay que ver cómo se los tragó, ¿no? Si se han... La dieta... Voy a leer los remates por si alguien quiere contratar al autor que se está quedando en este momento. Así trabajó. La dieta saludable. Es bueno comer verde. Es bueno. Está muy bien. Hay que comer verde. Al día siguiente andaba descompuesta, pero dice que eso fue por comer pesos. Mal. Dólares. Este... Es que hay que explicarlo. Porque verde era si había comido dólares. Claro. No, eso se entendió, Julieta, lo que me parece que ya con lo de comer verde estaba bien. Está bien. Bueno, en Arizona un joven tuvo sexo con un cerco eléctrico y terminó con los genitales quemados. Y sí. Por favor. Ay, por favor. Pero ¿cómo se tiene sexo? ¿Vos qué haces cosas raras? El que hable chino. Bueno, yo en piletas, jacuzzi. No, es un cerco eléctrico. Hoy con el chino sexo en lugares. Hoy en la columna del chino sexo en lugares nos va a contar cómo sería tener relaciones con un cerco electrificado. Nunca me agarré un cerco eléctrico, así que no te voy a hacer. Nada con electricidad. Nada con electricidad. Nada. Nada. Julieta, ¿tenés algo para decir de todo este genio popular? Sí, que se supone que el que iba a recibir una descarga era el cerco, no él. Ah, ok. Ah, muy bien. Muy bien, muy bueno. Muy bien, saludable. Vamos, Juli. No, es muy lindo porque nosotros le estamos imprimiendo una guaranguería total y los remates eran muy naivos, ¿no?